Todo lo que su evento social necesita, lo encuentra en una sola empresa. Multiservicios Growers Sound. Multiservicios Growers Sound. Sonido de todos los tamaños y potencias. Amplificación, D-Jockey, animación, luces psicodélicas inteligentes, DMX, cabezas rítmicas robóticas, efectos, iluminación total, filmación, edición de videos, filmación editada en DVD y VCD, animación 3D, spot comerciales, videos institucionales, empresariales, familiares, fotos digitales y papel fotográfico, sesión de fotos editadas y retocadas, grupos y orquestas musicales, cantantes, solistas, mariachis, animación de fiestas infantiles, show completo, temático, payasos, muñecos, dalinas, la hora loca completa, angos, mimos, arlequines, clowns, cotillón, gorros, bombardas, antifaces, pitos, matracas, somos fabricantes, seguridad para eventos especiales, conciertos, bailes sociales, publicidad, decoración y ambientación de locales, producciones especiales en audio, video y luces, multiservicios, Grower Sound, Viura, Suyana, Talara, Paita y Tumbes, contáctanos al 073-977-1421, 969-1786-83 o al 073-780623, visita nuestra página web www.mmgrowersound.tk, asegure el éxito de su fiesta, contrate los servicios de Grower Sound, multiservicios, Grower Sound.